Conjuntivitis Una manera distinta de vivir la vida Si yo le digo a usted que era Conjuntivitis ¿Qué era tú? Que era Conjuntivitis ¿Usted qué me dice? Enfermedad de los ojos Y esa es contagiosa Claro Justamente hablamos con el doctor Sebastián Eisman Del laboratorio Virgo Xantalena De cómo se viene prevenir La vacuna viene muy bien La vacuna ya hay prevenir es fundamental Sí, al ser contagioso Por lo menos hay que hacer el 90% del rodeo Y el productor tiene que estar atento A la jugada de los síntomas El producto de eso después viene el cáncer de ojo ¿Qué te parece? Verdad, que es muy común en los animales Y bueno, y capaz que animales buenos Para seguirlos para la industria frigorífica Como ganado bordo Terminan siendo carne blanca o animal de industria Hay que tomar conciencia de las pérdidas Que el producto tiene, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que Hay una operación que se hace Cuando están muy avanzados Y demás que se puede recuperar el animal Obviamente tiene un costo Pero si uno tiene previsión Hay que prevenir Cuando hay un foco de querato en un rodeo Lo mejor es vacunar a todos Vamos a consultar al doctor veterinario Es una enfermedad infectocontagiosa Producida por una bacteria que se llama moraxela Se da principalmente en primavera, verano, otoño Afecta generalmente a los animales de categorías menores A los terneros Comienza con un lagrimeo Pasa a afectar cada vez más el ojo La cornea Llegando a producir a veces la ceguera total del ojo Se puede afectar uno o los dos ojos Es una enfermedad que es muy multifactorial O sea, hay muchos agentes y jugadores Que están cumpliendo su rol Y produciendo que la enfermedad ocurra o no Por ejemplo, el aumento del fotoperiodo O sea, las horas de sol La radiación ultravioleta El polvo, la tierra La ración que es en polvo y no peleteada, por ejemplo La inmunidad previa de los animales El hacinamiento de los animales Todo eso lleva a que se presente la enfermedad En diferentes grados Es decir, que es una enfermedad que se contagia mucho Por lo que el hacinamiento, por ejemplo Puede llevar hasta que un 80% de la población se enferme Y en realidad es una enfermedad que si bien no causa muertes Y el animal generalmente vuelve a solucionarlo Y lo resuelve solo Puede llegar, como te comenté, a producir ceguera Y los posteriores cambios en el manejo Sobre todo de queso conlleo Igualmente es una enfermedad que causa pérdidas En lo que tiene que ver con la producción Los animales están incómodos, buscan la sombra No se alimentan bien Entonces la pérdida de la producción viene por ese lado Después también se incurren en costos en los tratamientos El productor para curar el animal Compra antibiótico Toma algunas medidas Entonces todo lleva a que se incurra en un costo No solo en los tratamientos Sino en la pérdida de producción Por eso es importante Queremos comentarlo nosotros Y salimos a hablar mucho sobre este tema De que la prevención es un papel Una acción que se debe tomar Con anterioridad No salir a apagar incendios Y a tratar a los animales Sino anticiparse a la jugada Vacunar a los animales Previo a los momentos de mayor desafío Entonces la vacuna De queratoconjuntivitis nuestra Es la queratopil IVR Es una vacuna que Es oleosa Por lo que se debe revacunar A los 45 días A 60 días No como las normales Las comunes digamos Que se vacunan En menor tiempo Este La queratopil IVR Es una vacuna que Que tiene 3 moraxelas La moraxela bovis Boboculi Y la bovis Además se le agrega El IVR Que es un virus Que muchas veces Actúa como un agente Que brinda la puerta de entrada Para que se desarrolle la enfermedad Otro de los factores multifactoriales Que te nombraba antes Este Y nada La queratoconjuntivitis Se puede prevenir Se puede controlar también En el caso de los brotes Está demostrado De que De que la aplicación de la vacuna Controla La diseminación de la enfermedad Entonces creemos Que es Es una herramienta Que está a la mano Que se debería usar Y que Que nos ayuda muchas veces A evitar pérdidas A evitar costos Y anticiparnos a la jugada Generando que la Que la inmunidad Del rodeo Nos permita Defendernos Ante una enfermedad Que Que Es muy común Y que Año a año Si bien varía Por los factores Que Que pueden estar presentes O no Siempre es importante Anticiparse Y adelantarse la jugada O sea Esa es la recomendación Al productor Estar atento Y la prevención Exactamente Saber que Que es una enfermedad Que aparece Que hay veces Que Que en unos años Nos golpea más Otros años Nos golpea menos Pero Es una enfermedad Que Que Está siempre En el rodeo En los campos Y Y a lo que es Muy multifactorial Se puede presentar En varios grados Entonces Anticiparse Y no esperar A que A que ocurra Es Es una Buena medida Para Para Mejorar La producción De María Agronegocios La mejor Publicidad Es la palabra De nuestros clientes Vasquito Tenemos Varias entrevistas Con respecto A este tema De la prevención Los veterinarios Están permanentemente Siguiendo de cerca El productor Se juega Al bolsillo La rentabilidad Del sector Ganadero Y del establecimiento Sin duda Acá los números Son los que mandan Hablando de Números En seguida De la pausa Le permito Hacer un análisis De situación del sector Vamos a ver Qué pasa Hace una semana nueva Y de fin de mes Y aparte Hoy se reúne Con signatario Pasamos una pausa De la prevención De la pausa De la pausa De la pausa Sinatario